El mandatario Pedro Castillo El mandatario Pedro Castillo Si no como representante de Perú Cada vez que ese señor abre la boca Nos avergüenza Es una burla que juegue así con el país Sostuvo en el Congreso Si realmente le importa Al menos que pague a alguien que lo asesore O ayude a leer un documento Y no cuente el tamborcito o el pollo Porque finalmente es nuestro país Que queda en ridículo Agregó La crítica de Rosángel y a Barbarán Se emitió el mismo día en que el Pleno del Legislativo Rechazó el pedido de Pedro Castillo Para viajar a México Y, además, aprobó su visita a Chile La congresista Barbarán Reyes Luego congresista Alex Paredes Gracias, presidente Presidente, me sorprende que todos los congresistas Hoy estén hablando de la importancia De la Alianza del Pacífico Cuando Perú Libre Ha tenido la presidencia De esta comisión Y hace un momento La señora Kelly Portolatino Flamante Ministra de Salud Dijo ¿Cuál es la importancia de las reuniones? Y no sé si ustedes sabrán Pero ella como presidenta Sesionó en dos oportunidades en un año Y, además de eso Las dos sesiones que tuvo Se tuvieron que levantar Porque presentaron una censura en su contra Y, como nunca quiso ver la censura Nunca más sesionó Se pagó personal durante un año Se pagó, evidentemente Todo lo que requería Para el funcionamiento de esta comisión, presidente Que es la Comisión Especial de Alianza del Pacífico Y jamás convocó a sesión ordinaria La última vez que convocó una sesión ordinaria Fue el 15 de julio La única Y también se tuvo que levantar Porque ella, ese día Quería aprobar el plan de trabajo Que debió aprobar al inicio De su comisión Y eso es una falta de respeto Porque Perú Libre no puede venir a hablar acá De la importancia de la Alianza del Pacífico Si teniendo esa importante comisión No hicieron absolutamente nada Y es una vergüenza Que hoy el presidente de la República Quiera burlarse también de la población Indicando que para él es importante No, jamás lo fue Tuvo la oportunidad desde aquí Y no lo hizo Y además Para que nos siga avergonzando Como siempre lo hace Presidente Es nuestro país Porque él no sale como Pedro Casillo Sale como representante del Perú Y cada vez que ese señor abre la boca Nos avergüenza Y es una burla De que se juegue así Con un país Y realmente le importa Al menos que se pague Alguien que lo asesore Al menos que se pague Que alguien le ayude A decir O leer un documento Y no contar Que el tamborcito O el pollo Porque finalmente Es nuestro país El que quede en ridículo Así que presidente Yo quisiera que mis colegas Congresistas Piensen muy bien Si finalmente quieren darle Al señor la salida del país Muchas gracias Este es el fin del video Suscríbete a mi segundo canal Link en la descripción El conocimiento Es libre Somos anónimos Somos sin control No perdonamos No olvidamos Espéranos